El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Sabroso, qué chulo es el mediodía escuchando Impacto Deportivo por Caliente 104.1 FM y nuestro canal de YouTube, Franklin Mirabal en YouTube. Hay una pregunta que la gente se hace cada vez que va a terminar, no, a terminar, no, a comenzar la temporada de Grandes Ligas, al terminar los Juegos de Exhibición y comenzar la temporada de Grandes Ligas. ¿Cuál es esa pregunta que se hace la gente? ¿Cuáles son los dos equipos favoritos para llegar a la Serie Mundial? Oiganme, es una pregunta muy comprometedora, porque imagínese usted, usted por ejemplo, para mencionar un equipo que no es el que yo voy a seleccionar, usted dice, yo creo que los metros llegan a la Serie Mundial, un ejemplo. Y resulta que en abril, Jacob de Grom y Cheser se lesionan, ya se cayó el equipo ahí mismo. O sea, usted se toma un riesgo a la hora de pronosticar, antes de comenzar la temporada, oiganme cuáles son los dos equipos que van a llegar a la Serie Mundial. Pero nosotros en Impacto Deportivo nos vamos a arriesgar y vamos a dar dos equipos. Y como esto queda grabado en nuestro canal de YouTube, hablamos en octubre. Nosotros creemos, y le está hablando un fanático de los Yankees de Nueva York, que quisiera caerme y que los Yankees ganen, pero el problema de los Yankees es que es todos los años un hospital. Entonces los Yankees es ver para creer. ¿Usted quiere que los Yankees ganen el campeonato? Que sería mi deseo, que nadie se lesione este año, pero se lesionen todos los peloteros todos los años. Mira, Luis Severino, iba a lanzar y lo tumbaron, que ya otra vez le duele el brazo. No, Brasil, no. ¿Cuáles son esos dos equipos que nosotros creemos que van a la Serie Mundial? Bueno, en la Liga Americana yo selecciono a los Blue Jays de Toronto, el equipo de Vladimir Guerrero. El año pasado probablemente mucha gente dio a Tampa y le dijeron, Tampa, ¿dónde están los Yankees y Boston? Y Tampa barrió en el este de la Liga Americana por encima de Boston y los Yankees. Bueno, pues este es el año de Toronto. Un equipo que tiene Toronto, grandes bateadores, hicieron buenas adquisiciones. Yo tengo más o menos aquí el line-up proyectado, proyectado, eso puede variar. Jock Springer en el center field. Bo Bichet, shortstop. Vladimir Guerrero Jr. en la primera. Teóscar Hernández, bateador designado. Matt Chapman, tremendo pelotero, tercera base. Luzner, Lourdes Gourier, left fielder. Kevin Vigio, segunda base. Danny Jansen, catcher. Y Raimel Tapia, zurdo, right fielder. Ese es un equipo, amigos oyentes, que sería decepcionante que no sea realmente un equipo contendor a la Serie Mundial en esta temporada. En la Liga Nacional, entonces yo seleccionaría, creo que ahí mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, a los Dodgers de Los Ángeles. No me arriesgo con los metros porque ahí hay unos peloteros que tienden a lastimarse y entonces eso es problemático. Los Dodgers de Los Ángeles van a tener nuevamente a Mookie Betts en el right field, tremendo pelotero. Ya ganó una Serie Mundial con los Dodgers. Freddy Freeman en primera, que hizo historia en Atlanta. Tremenda adquisición de los Dodgers. Three Turner shortstop, Max Muncy en segunda, Will Smith, catcher, Justin Turner, tercera base, Cody Bellinger, center fielder, Chris Taylor, left fielder y A.G. Paul D. Eschel, bateador designado. Faltan muchos meses para ver si este pronóstico mío llega a puerto seguro o si se cae. Pero esta es la época en que todo el mundo tiene que dar su pronóstico y sus favoritos. Y el hecho de que este pronóstico mío se dé o se caiga en nada implicaría que me haría ni mejor analista ni peor analista, ni mejor comentarista, ni peor comentarista. Es simplemente lanzar una expectativa y en el caso mío, como yo di a su equipo, yo le voy a dar seguimiento. Deja a ver si finalmente Toronto y los Dodgers se ven las caras en la Serie Mundial. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.